Hola, nosotros somos Heavy Metal Rock TV Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están toda esa gente metalera de nuestro país? Soy Dio Gustavo, conductor de este único programa de metal en nuestro país Heavy Metal Rock TV Hoy tenemos un programa como siempre especial Porque para mí todo programa es especial Porque hablamos siempre de nuestras excelentes bandas nacionales de nuestro país Y hoy vamos a hablar de una de las bandas de Trash Una banda Trash Metal Una banda que el metal lo hace lo más extremo posible Estamos hablando de la banda Bull Tour Bull Tour nos presenta un nuevo videoclip Así que sin más preámbulos quiero darle la gran sorpresa a ustedes Como primicia en nuestro programa Heavy Metal Rock TV Gran primicia este video de la banda Bull Tour Hoy con el tema Prevalecer Abre tus ojos al mundo Y vamos a ponernos de pie Esta tierra nos pertenece Dispiliémonos el polvo Aunque no hay mucho por hacer Con las manos al aire Le he dado fuerte He's Le he dado fuerte El poder Va Le pack ¡Va La Le pack La El frenetí que tenemos es parte de nuestra encensión Muchos creyeron que esto no iba a durar Pero continuamos aquí, la lucha no terminó Y si no caemos nos levantaremos Debe ser que sea la tempestad Las balas extrañas fueron dejando atrás Y todo lo que te encuentro Seguimos en el final, pero es ahora el tiempo empezar Y nosotros vamos a prevalecer Prevalecer La tensión nos hizo esperar Porque es parte del viento Miedo a fracasar Y nunca levantarse la tempesta Y las balas extrañas fueron dejando atrás Y todo lo que queda es nuestro Creímos en el final Pero es ahora el tiempo empezar Y nosotros vamos a prevalecer Tenemos el valor Para ponernos a pie Y todos juntos vamos a Respondecer Y cambiaré por nuestra historia Ya no debemos armar Ya no debemos armar Y no debemos armar Y no debemos armar La tempesta Y las balas extrañas fueron dejando atrás Y todo lo que queda en nuestro Recibo para el final Y nuestro recibo es nuestra Y nosotros vamos a Prevalecer 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 Bueno Baño, ¿qué les pareció? Es un tema grabado Digamos en estudio Grabado el video Excelente trabajo de la banda Vultor Y gracias porque siempre yo tengo Pues sudando la camiseta Vultor Para ustedes, así que gracias a la banda Bueno, tengo La camiseta oficial de la banda Vultor, así que Espero pues que les haya gustado Este excelente trabajo de la banda Pues y saludo A toda la banda en general Y saludos a Aquiles Que está cumpliendo años Así que un fuerte abrazo del programa Y de mi persona Para ti Aquiles Un fuerte abrazo Estás cumpliendo Este año Aquiles es guitarrista De la banda Vultor Así que saludo para Aquiles A la vocalista A toda la banda en general Y este es un programa Y este es un programa muy especial Para Vultor Así que fuerte abrazo Para todos ustedes Espero pues que Les guste el programa Ya saben ustedes Que pueden contar con nosotros Gracias a toda la gente Que se suscribe A nuestro canal de YouTube Ustedes tienen ahí Nuestra plataforma De YouTube Suscríbanse Denle una aspa A esa campanita Para que les pueda llegar A la programación A todos ustedes De nuestros programas Este año 2020 Porque este año Va a traer Grandes novedades Grandes sorpresas Se vienen muy buenos conciertos Conciertos De una banda Que es legendaria Que después de un año Va a volver a aparecer este año Así que Va a haber muchas novedades En el programa A todas las bandas También que se quieran Contactar con nosotros También tienen Instagram También ustedes tienen ahí La plataforma de Instagram Que se puede contactar Con nosotros también Y a la vez Facebook Fanpage Heavy Metal Rock TV Que se pueden contactar Con nosotros Como también Facebook Personal mío Tío Gustavo Que también se pueden contactar Conmigo Y todas las bandas Se pueden contactar Para poder Tal vez más adelante Hacerles una entrevista Una nota De repente Una nueva presentación De material discográfico Nuevas presentaciones De videoclip Cueste siempre Con el programa Porque el programa Las puertas Están abiertas Totalmente Para ustedes Y quiero también Mencionarles Que se vienen Novedades Heavy Metal Store A dúo Con Infernal Art Un gran auspiciador Del programa Pues se viene ya Un nuevo local En distrito En Lima De Los Olivos Así que ahí van a encontrar Todas las novedades Novedades De polos Muñequeras De cuero Artículos de cuero De gran calidad De cuero Genuino Para ustedes Infernal Art Junto con Heavy Metal Store Gracias Infernal Art De esta programación De esta programación Heavy Metal Rock TV Saludos a toda la gente A toda la gente Que me sigue Gracias por Por seguirnos Gracias por siempre Estar en contacto Con nosotros A todas las bandas Que tenemos Que este año Descubrir Pues las vamos a Descubrir Porque las puertas Están abiertas Del programa Como lo dije Hace un rato Así que ya saben Comuníquense con nosotros Sin roches Sin nada Llámame por teléfono Y nos ponemos de acuerdo Para una gran nota Para todos ustedes A las bandas Internacionales A las bandas de afuera También se pueden Contactar con el programa Un saludo Para toda la gente Del exterior Colombia Argentina Brasil Chile Ecuador México El Salvador A toda esa gente Que se contactan Con nosotros Italia España Alemania Que siempre se contactan Siempre con el programa Heavy Metal Rock TV Gracias a todos ustedes Nos vemos en una Próxima programación Soy Dio Gustavo Fuerte abrazo Para todos ustedes Que les vaya Súper bien Y gracias a la banda Vulture Este es un gran Programa primicia De este video Que recién están lanzando La banda Vulture Fuerte abrazo Para todos ustedes Nos vemos en una Próxima Vulture Chao ESO Subtitulado Gracias Gracias por ver el video.